La señora Pérez con la señora Sánchez. No, yo estoy más, yo estoy más enojada con esta señora. A Meba le dijeron. Es una mentirosa. ¿Cómo? Una mentirosa esta señora. ¿Por qué? No, es lo único que voy a decir. ¿Ustedes la bardeaban? Le decían a Meba. No, 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 es una mentirosa. Que no proyecte lo que es su hija en otras personas. Que no proyecte. ¿Por qué te enoja tanto? Porque es mentira, Ángel. Nunca dijeron nada, no se volvaban. Nunca. Te voy a decir una cosa, en el único momento que nos reguimos fue cuando vino Sol Pérez, empujó el bar, le lastimó la rodilla a la chipi y revolvió la cabeza mal. Empujó el bar. Es el único momento que nos reguimos porque dijimos ¡Ay, pero qué agresiva! Fue el único momento. Pero después no la bardearon porque ellos estaban al lado y escuchaban. No, estamos lejos. Aparte sabíamos que eran los padres. Nosotros somos mujeres respetuosas, no vamos a estar hablando barbaridades. Barbaridades son lo que dice su hija en audios hacia otras mujeres. Eso sí son barbaridades. O sea, la señora miente. Miente, 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 miente. Estoy re enojada porque es una mentirosa. Yo comparto camarín con Sol y vino re enojada con eso, que le contaron los padres, que escucharon. Es mentira. Que la insultaron de todas las formas. Aparte, que diga, qué barbaridades. Todo el tiempo dice, qué barbaridades. Ameba. Ameba le dijiste. Ameba no es nada. Ameba es simpático. Aparte, no le voy a decir que es una meba, le voy a decir que le falta fuerza. ¿Qué es una meba, Lourdes? No sé qué. Lourdes no sabía.